Bienvenidos amigos de La Ganga TV a un nuevo video y con nosotros en exclusiva nos acompaña desde Santo Domingo con nosotros, estimado RD, en la casa vigente, estimado RD con nosotros en exclusiva en La Ganga TV. ¿Qué tal estimado? ¿Cómo te sientes? Aquí tranquilo, gracias papá Dios. ¿Puedes bajar un poquito el micrófono para que se vea bien el rostro? No hay problema, ahí es alto. Tú sabes, estamos tranquilos, gracias papá Dios, trabajando. Dale ya. Cuéntame un poquito de ti, estimado, antes de ser estimado RD, ¿cómo te conocían en el público? ¿Cómo te conocían en el barrio? Bueno, a mí me conocían como un chamaquito que siempre paraba haciendo su diligencia, tú sabes, rapeando y tratando siempre de buscarse normalmente como cualquiera, a usted le llega. ¿Cuándo te nace o te motivas a esto de la música urbana, introducirte en el mundo de la música urbana? Bueno, desde que yo tengo uso de razón, yo le he abregado desde el tiempo de improvisar, yo difundí con eso de chiquito, yo te salgo. ¿Qué te inspiró? Bueno, a mí me lo que me inspiró fue como la vivencia del barrio, que yo comencé escribiendo rayas y vainas y cantando lo que yo veía en el barrio, que yo me crié, tú sabes, en un sitio que era... ¿De qué barrio tú eres, de Santo Domingo? De Lo Alcarrizo, por favor. Lo Alcarrizo, caliente Lo Alcarrizo. Estimado, ¿por qué eliges el nombre de estimado RD? Bueno, en realidad ese nombre yo no lo elegí, en realidad ese nombre fue una vez que yo estaba estudiando, que viene la profesora, yo hice algo y viene la profesora y me sale, dije, mira Denichel, que Denichel es mi nombre, es real. Mira Denichel, vamos a ver si tú te controles. Yo le dije, así no, más respeto, estimado Denichel. Y ahí para allá comenzaron los muchachos. Poniéndole rayas. Sí, dije, antes de decirme Denichel, decían, no, el lobo, sequía, tiene que decir estimado Denichel, era el jerarca, ya. Así mismo. Luego que decides introducirte en esto de la música urbana, ¿cuál fue la aceptación de tus familiares? Porque tú sabes que esto, a los artistas urbanos mayormente lo catalogan como que son del tigeraje, que son tigres, que te que los otros. ¿Cómo fue la aceptación de tu familia? No, porque tú siempre tienes tu contra y siempre tienes tu lado a favor. De parte de los familiares de mi casa, de mi círculo, ellos están al 100 conmigo, tú sabes que esos sí me apoyan, pero siempre uno tiene una partecita que hasta te critican, para que tú te claro, para que tú te claro. Luego que dices, ya decides lanzarte a esto de la música urbana, ¿cómo ha sido el apoyo de parte del público? Bueno, mi hermano, una aceptación terrible, ya tú sabes, la gente está confundida con el loco. Oye, es tan tal que el diente, muchacho, es explotado y la... Oye, eso es algo, gracias a papá Dios, que llegó a mi vida así, fluyendo, como dices. ¿Te sientes bien tú con todo este cambio? Diríamos fama también, aunque no es que es reconocido a nivel internacional, pero ya iniciaste y de cierta manera ya hay un público que te sigue. ¿Cómo te sientes? Oh, pero yo me siento maravilloso y gracias a ese público que siempre me está apoyando y vive mirando los proyectos míos y dándole su apoyo. De corazón, cariño, mi gente. Estimado, en metas, ¿cuáles son tus sueños a lograr dentro de la música urbana? Bueno, yo tengo primeramente el sueño que casi muchos tienen, pero ese de corazón. Hay muchos que lo dicen por decirlo, pero yo ponía a mi mamá alante porque mi mamá se crió, fue, o sea, nos crió a nosotros porque somos cuatro que ella crió con quien dice sola porque mi papá murió cuando yo tenía diez años, lamentablemente. Y mi mamá siempre yo la pito fajada como una mamá leona, como dicen. Entonces yo siempre la he visto así, siempre la he visto fajada, fajada, fajada. Y yo dije algún día yo te voy a sacar del lodo, mami. Bendiciones. Y que será así con Dios mediante. Estimado, ¿te han cerrado puertas adentro? Tú sabes que te hago esta pregunta porque dentro de la música urbana no es solamente color de rosa. Uno tiene que sobrepasar los obstáculos que se le presentan. Real que sí. ¿Te han cerrado puertas? Oye, pero a mí hay gente que me han cerrado puertas que ahora me están llamando. Cuéntanos una de tu, en esas ocasiones de tu experiencia, que en algún momento te pusieron algún obstáculo. No, estimado, esto te vendían sueños. Esto es fácil, esto es fácil. Mira, por ahí hay una persona que me voy a recibir el nombre, tú sabes, para no crear choque ni conflicto. Que una vez, él está sonando ya, tú sabes, él está pegadísimo. Éramos panas también porque nos criamos juntos y entonces cuando yo fui, tú sabes a dónde él, después que se pegó. Yo siempre iba a su casa, pero qué pasa cuando los artistas se pegan y siempre sufren, te dicen por otro lado, hermana, yo se los llevo y vaina. Yo me encontré con él y yo lo fui a saludar, tú sabes, él me saluda normal y yo le digo, qué es lo que es mío, y cuándo, qué vamos, tú sabes, a obligar. Como lo hacíamos antes. Claro, sí, claro. Incluso uno, uno, uno ha sido la influencia de ellos, porque, y entonces dicen que no, vamos a decir que cualquier rato de esto me dan un número, una vaina, que cuando yo le tiro un número me responde una tal Ramona, ya tú sabes. Te dio un número raro. Sí, esas son. Y no lograste contactarlo de ninguna manera. No, ahora yo tengo la facilidad de contactarlo, pero tú sabes, mejor me retengo ahí por un par de palomerías que ya han hecho, que uno se cansa de eso. ¿Cómo, cómo tú estás costeando todo esto? Porque vimos recientemente que ha tirado pila de música para la calle, vimos que tiene buena aceptación, cuenta con un canal con más de 50 mil suscriptores. Oye, que es un bobo llegar a 50 mil suscriptores, nuevo talento, y tú estás posicionado, bien posicionado en las plataformas digitales. Claro, claro. ¿Cómo tú has logrado esta aceptación dentro de las plataformas digitales? Oh, primeramente, eso es gracias a papá Dios y a mi manejo, Jacob 23, que siempre está ahí firme, apoyando a uno. Tú sabes cómo es la vuelta, que eso es a sudor y sacrificio, como dicen, nada es fácil en este mundo. Ya ustedes saben. ¿Tú estás cotillando a cotillas récord? ¿Tienes algún vaqueo o alguna compañía que te está ayudando en los proyectos? Claro, claro. Uno tiene, tú sabes, su manejo, Jacob 23, que es el que está metiendo mano por ahora, tú sabes, resolviendo. Eh, estimado, vimos que lanzaste recientemente un tema. Habilidades. Habilidad. ¿Por qué habilidad? Oh, porque hay que a veces hay gantes que te quieren bloquear. Yo tienen miedo que tú te cueles. El tema dice, al que la tiene serenota, pues entonces al chamaquito va a andar, velen. Ganter, diga ganter, con miedo a que yo me cueles. Cuando me tienen de frente, ellos tratan de bloquearme, porque ven la habilidad y los rangos de mis niveles. Es hora que te le metes. Vimos que recientemente enlazaste este tema, tengo la habilidad. Sí. Yo estuve escuchando, un muy buen tema. Claro. ¿Cómo se dio la organización de este tema? La temática, la escenografía, las mujeres, todas esas cosas. Bueno, la escenografía, los videos, todo eso, lo contactó Jacob 23, todo eso muy bien. Compañía, un saludito para Jacob 23, está haciendo el trabajo, el real trabajo. Está trabajando cómo, eh. Ya te saben. No, todo el manejo mío, Jacob 23, es que me resuelve toda esa vuelta. Yo voy, él me explica cómo es la vuelta y yo le llego, porque ya yo sé de esto. Yo estoy involucrado en ese sistema ya hace años. Estimado, eh, colaboraciones. Nuevas colaboraciones, ¿tienes algunas colaboraciones en mente, nacionales, internacionales? Claro, tengo un par de colaboraciones por ahí, y tú sabes que es que un papá Dios, eso se va a dar. Si Dios quiere, estamos tirando una con el Yala. Solamente tú. Wow, bro, te fuiste lejos ahí con el Yala. Ahora mismo el Yala está matando a número uno en la calle. Imagínate tú, así es que uno está, eh. Estimado, eh, si tú tuvieras la oportunidad de grabar con un artista internacional, ¿con cuál tú grabarías? Bad Bunny. No hay forma. ¿Por qué Bad Bunny? Es que desde que Bad Bunny salió, es más, antes de salir yo conocía de Bad Bunny, porque él subía muchos videoclips cantando en party, y yo se lo enseñaba a la misma cifra que andaba conmigo. Eh, mira que los que y es de España, y fundió con Bad Bunny, y después se hizo, el primer tema famoso que yo escuché de Bad Bunny fue el de chambea, pero yo le hubiera pegado más, yo no me hubiera dado de cuenta. Y yo dije, pero usted es loco mío, aquel que yo siempre he escuchado, que nadie, que nadie me hacía caso, y que, bueno, yo se lo enseño a mi vaina. Pero Bad Bunny es el final. Ahora mismo está posicionado como uno de los artistas más escuchados, creo que está en la posición número uno, lo más escuchado a nivel mundial, es decir, que ahora mismo Bad Bunny es un fenómeno. Terrible. A nivel mundial, ¿no? Cuando hablamos de nivel mundial es del globo terriaco. Ah, está en mi afganistante, porque ese globo, llévate de mí. Estimado, tú sabes que en esto de la música urbana, a veces siempre uno tiene sus rivales, su pullito y su cosa, ¿tienes por un rival dentro de la música urbana? Bueno, por ahora, mimito, tengo un par de tigres, tú sabes que no voy a mencionar, porque ya yo lo menciono y es dándole fama que estoy, pero aparecen unos guantos por ahí, le brequeaos, que hay que bajarle sus pesadas desde 5 años. Y no le has tirado tus indiretas en las canciones. Yo veo en la habilidad y los rangos, en el nivel, tú sabes cómo es. Estimado, ahí mismo, tengo por ahí que me han dicho, he investigado, he escuchado que la fibra, un artista llamado La Fibra. La Cifra. La Cifra, perdón, La Cifra. Te robó un tema, te bufió con un tema, ¿qué veracidad tiene esa información? Bueno, es totalmente cierta esa información, mi usuabilidad, como dice el tema mío, sino que yo siempre andaba con él, era compañero mío, incluso te lo mencioné anteriormente, ahora mismo. Yo siempre andaba con él, hay videos míos en YouTube, después de un buquetimado, ver su la Cifra, que rapeaban juntos y de todo. Yo escribo mi tema, se lo enseño a él, oye, ¿te gusta ese tema para que nos montemos los dos en el tema? Y él me dijo que está bien, y de repente yo veo que el loco, escucho una música de que, wey, no, mentira, me salió un pana, tú escuchaste la música que sacó La Cifra. Y yo nunca me voy a esperar a lo que fue la música que yo escribí, que ir pa'l colmo, esa es la música que lo saca el al bote, esa es la música, pegadísimo con esa música. Pero, pero, tú no tienes, no tenías las canciones registradas, no, no había algo legal que justificara, porque él tiene que darte un porciento de eso. No, en realidad, en realidad, en ese tiempo, cuando yo, porque esa música es vieja, por eso, cuando tú escuchas el tema de, yo quisiera quitarme, me hicieron saco de transe y no se le dio, porque mi ganga no se viró. Pero, esa música es vieja, esa música habla de ganga, vaina, hace mucho que lo escribimos. Yo digo que lo escribimos porque él iba a escribir un pedazo, pa'l montársela, pero la que él cogió fue mi parte. Y con esa fue que el loco se pegó, tú sabes, cuando yo escuché lo que el pana me dijo, yo digo, ay, mi madre, bro. Y entonces yo trato de contratarlo, porque todavía estaba en el barrio él. Yo le digo, hola, porque lo que, tú te pegaste con lo mío y así no se corre en la calle, los tigres no corren así, yo le dije. Y él me sale y dice, no, mío, como quieras yo te voy a montar, yo lo que voy a hacer, voy a hacer un concurso, porque ya, desde que tiró ese tema, estaba basqueado ya. Y yo le voy a hacer un concurso, me dijo. Y yo le voy a dar dos mil dólares y jugué a montar el Remy al mejor. Y me sale de que, aunque haya uno mejor que tú, yo te voy a elegir a ti, porque yo sé que yo fallé ahí. Y los videos están ahí en Facebook, yo los subí a Facebook. Y nada, yo tiré mis videos y todo, hice mi inteligencia, haciendo mi inteligencia con él a ver si nunca iba a conocer los ganadores. Ni dos mil, ni Remy. Es decir, él lo utilizó, ustedes, saben que esto de los concursos, a mí cuando me etiquetan algo, me dicen, coméntame, está en Instagram. Ay, que tengo un concurso, a veces ni lo hago, porque ciertos artistas o nuevos talentos, influencers, utilizan esto de los concursos para promocionar su perfil. Porque cada vez que tú vas y le etiquetas un amigo tuyo, ese amigo tuyo va, de cierta manera, ve el contenido y le da a seguir, es decir, una manera de utilizar a veces, jugar. Yo no digo que no hagan los concursos, hagan los concursos, pero también cumplan. Claro. No utilicen a los nuevos talentos para usted, para su beneficio, cúmplale. Si usted rifó mil dólares o meternos en una canción, creo que deben cumplirle. Yo estoy de acuerdo contigo por esa parte, ya yo, por lo menos, ya yo se maneja esa parte, como los tigres corren en ese lado. Pero que, supuestamente, él iba a hacer concurso de que dama era para que yo me metiera. Pero él podía haber dicho, no, no, ven, verdad, lo hice mal. Si él en realidad hubiera querido subsanar lo que hizo, no, yo lo hice mal, vamos a meterte. ¿Cómo de eso de concurso de ese tigreaje? No, yo como éramos amigos durísimos, tú sabes, que la corríamos. Yo dije, está todo, porque no me voy a ir a por eso, tú sabes. Tú me tiras la sogarita, como yo pensaba de antes, le estoy hablando. Y él que sí, y después, banda para el prójimo. Ya, eso fue lo que pasó con la cifra de él. ¿Qué llamado tú le harías a él? Bueno, ya él está viendo qué es lo que es, cuál es la corriente que él mejor está dando en Santo Domingo. Oye, a él no hay ni que hacer el llamado. Ya con lo que él hizo, él va a ver que el rolo te ha pasado. Ya soltando un poquito esto de la controversia, hablamos de los nuevos proyectos que tienes en mente. Claro, mira, por ahí viene una entrevista con Dr. Nata, gracias a papá Dios y a Jacob. Está duro tú, a nivel de Dr. Nata. Claro, por ahí también, oye, Dr. Nata, vamos para allá, espéranos pronto por allá, porque en verdad ya eso está pautado. La fe ya la tienen por la igualdad, tú sabes reservar en cualquier momento, y eso será, gracias a papá Dios. Y hay unos cuantos proyectos me encamino. ¿Cuál será tu mensaje para todos esos artistas y nuevos talentos y la juventud en general? Que tú sabes, ven de cierta manera, la música urbana, una manera de escapar de la pobreza, de cambiar su estilo de vida. Pero esto tú sabes que no es color de rosa, en esto tú tienes que invertir, en esto tú tienes que pasar un proceso, sacrificio, malas noches, pasar hambre, muchas cosas. Que no es fácil, como ellos ven, porque nada más ven cuando el artista está recibiendo los beneficios, jipetas, carros, blimblines, pero no ven lo que pasó ese artista para llegar ahí. ¿Cuál será tu mensaje para toda esa juventud, que de cierta manera está buscando, o ven a través de la música, una manera de cambiar su estilo de vida, socialmente y económicamente? Bueno, lo primero que es, para tú hacer artista de la noche de la mañana, como algunos creen que esto es, tú debes estar ya, tú sabes, pegado con alguien que esté ya allá de aquel lado, en el escalón número 100. Pero te voy a decir, el artista, el artista que viene de abajo, esa gente pasa un pila de trote, que llevaste de mí, que esa lucha ya yo la cogí. Antes de yo llegar, que ande yo todo, y yo vengo, es, muchacho, es, tú sabes, calvando, calvando, volándome a la fila, que me sacaban de los concursos, que yo pedía por favor. Pero gracias, papá Dios, la vuelta, si tú sigues trabajando persistentemente, se corona, y te arrodilla de noche, porque allá arriba hay un Dios que está viendo si tú estás trabajando, con el sudor de tu frente te mantendrás, y Dios viene, te abre esa brechita así, porque es la que, oye, la vuelta que tú menos crees, esa es la que te va a llevar el éxito. ¿Redes sociales donde el público pueda contactarte, escuchar tu contenido? Claro, me pueden buscar por YouTube, Estimado RD, tengo ahí dos nuevos temas que subí, habilidades, y el otro se llama Una Vaina Que Está Leche. También me pueden buscar en Instagram como Estimado RD, y por todas las redes sociales, por TikTok, también, todas esas redes. En Facebook, en todas las plataformas digitales, como Estimado RD. Recuerden, mi gente, seguir Estimado RD en todas sus plataformas digitales, lo pueden encontrar en su canal de YouTube, como Estimado RD. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Estimado, un saludito para tu gente, este es el momento. Oye, claro que mi gente, estamos siempre aquí activos con ustedes, allá, 19, 5 para 47, 01, Jayco 23, la gente dura, la verdad que apoya. Mi gente, esto es Buena Exclusiva, desde Santo Domingo, Estimado RD en la Ganga TV. Mi gente, esto es Buena Exclusiva, since rounded. Mi gente improves. Mi gente, esto es Buena Exclusiva, desde adelante. Mi gente, esto es Buena locos de la comunidad que worstaniere,